Hola que tal, bienvenido a mi canal, vamos a echar unas partidas en Call of Duty, en Call of Duty y como nos va Voy a jugar unas partidas igualadas Vamos a hacer unas kills, a ver que tal, que tal nos va 1, 0, 1, 1, 1 Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!